Gente, en este vídeo vamos a hablar de los dos lesionados del Barça tras el levante Fútbol Club Barcelona de Liga del entrenador que tiene preparado Joan Laporta de cara a la próxima temporada como una opción para sustituir a Ronald Koeman de lo que dijo Sergio Busquets tras el partido de ayer y del anuncio de la UEFA sobre una posible sanción al Fútbol Club Barcelona ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más tiración chicos Analizar la primera noticia y en concreto las declaraciones de Sergio Busquets tras el partido El centrocampista del Barça aseguró que con el empate que obtuvieron este martes en el campo de Levante La Liga queda prácticamente sentenciada en contra de sus intereses Dijo lo siguiente Opciones quedan pocas, dependerá de lo que hagan los rivales pero quedan muy pocos puntos Admitió en una entrevista para Movistar La Liga en la que apuntó que matemáticamente aún no han perdido todas sus opciones El jugador del Barça señaló que afrontaron el encuentro con el objetivo de lograr un triunfo para presionar a los otros candidatos al título y que se van del Ciudad de Valencia con malas sensaciones por la dificultad de la empresa Agregó lo siguiente Hemos empezado bien, nos hemos puesto con ventaja pero al final ha sido lo que ha pasado durante la temporada Algún error y nos hacen goles muy fácilmente En la segunda parte no hemos estado precisos y ellos han estado bien para recuperar Pero antes incluso hemos tenido alguna ocasión clara Apuntó, Busquets señaló que hay poca explicación para lo que ha pasado y que cometieron errores de concentración y colocación que ya habían tenido otras veces Y finalizó diciendo lo siguiente No es solo en este partido, ha habido muchos Hubo un tramo en el que estuvimos muy bien y recortamos mucho Pero últimamente no ha sido así Por tanto esto es lo que ha comentado Sergio Busquets Que veía pocas opciones de ganar la liga Vamos ahora chicos Hablar de los dos lesionados que dejó el partido de ayer La temporada del Barça en cuanto a las lesiones es un auténtico show Ronald Koeman ya no sabe qué hacer Cuando fin de semana tras fin de semana Tiene que reinventarse con respecto a los 11 jugadores iniciales El partido ante Levante además del empate y el casi adiós definitivo a la liga Dejó otras dos malas noticias en forma de problemas físicos Araujo tuvo que ser sustituido en el descanso Y Sergio Roberto que precisamente entró por él No pudo terminar el choque El centrocampista catalán se retiró del césped visiblemente cojeando Y las primeras exploraciones apuntaron a una lesión en el recto femoral de su pierna derecha No hay nada oficial pero todo apunta a que se perderá lo que queda de temporada Por su parte el uruguayo presentó un golpe en su tobillo izquierdo Como confirmó el propio club Y aunque no se estimaron días de baja exactos Habrá que esperar a la evolución No es el primer problema de este tipo en Araujo Un auténtico quebradero de cabeza La enfermería en una temporada típica para los culés Todo empezó con la grave lesión de Ansu Fati Seguida de la de Coutinho y con Gerard Piqué Que evidencia que no está recuperado al 100% Por tanto chicos malas noticias en todos los sentidos Tras el partido de Levante Vamos a hablar ahora chicos De la opción que baraja Laporta Para la próxima temporada en el banquillo del Barça Desde su llegada a la presidencia Laporta siempre se ha mostrado partidario de darle un cambio al banquillo del equipo Ya que Ronald Koeman no era del todo de su gusto Es cierto que justo en esa época El equipo jugaba un gran fútbol Remontando posiciones en la liga Y pensando incluso en la remontada ante el PSG Todo ha cambiado bastante en las últimas semanas Y a día de hoy con la liga prácticamente perdida Tras los tres pinchazos Ante Granada, Atlético y Levante La intención de Laporta es que Koeman no siga la próxima temporada Su favorito al banquillo siempre fue Julian Nagelsmann La alta cláusula de salida que tenía el técnico de 25 millones de euros Y que el Bayern la ejecutara le ha dejado sin demasiadas opciones Ya que la opción de Xavi pierde cierta fuerza al tener un año más de contrato en el Alsat La imagen que dio ayer el equipo ante el Levante ha precipitado los acontecimientos Y es que Laporta tiene casi decidido desprenderse de Koeman al final de esta temporada Desde que es presidente Laporta siempre ha querido traerse a Jordi Cruyff de vuelta al club Ciertos rumores hace un par de meses hablaban de que el hijo de Johan Podría ocupar el cargo de director deportivo Pero la situación actual del equipo ha hecho que Laporta piense en él Incluso como entrenador del Barça para la próxima temporada Y que sirva como puente de cara a la futura llegada de Xavi dentro de un año Jordi se encuentra actualmente en China donde es entrenador del Shenzhen Equipo con el que está destacando por su particular forma de jugar Muy parecida a la idea de fútbol que tenía su padre No tendría ninguna duda en aceptar la oferta si se diera la ocasión Y tomar el vuelo al día siguiente camino de la ciudad con Dal La idea de Johan Laporta es que Cruyff pudiera hacerse cargo del equipo Como entrenador la próxima temporada Y que al término de la misma pudiera dejar su lugar en manos de Xavi Y que Jordi tome un puesto dentro de la secretaría técnica Cuando la liga termine de forma oficial Será momento para que Laporta tome la primera de las muchas decisiones Que tendrá que tomar en las próximas semanas Pero sería una auténtica sorpresa el fichaje de Jordi Cruyff Como entrenador del FC Barcelona Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto Vamos a hablar ahora chicos de una muy mala noticia Para el FC Barcelona Y es que el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin Dijo lo siguiente hace muy poco La UEFA se ocupará de ellos más adelante Pero se reserva todos los derechos para tomar las medidas Que considera oportunas contra aquellos clubes Que hasta ahora se han negado a renunciar a la llamada Superliga Esta amenaza de hace unos días se está cumpliendo Tras el último anuncio oficial que ha hecho la UEFA Acerca de los clubes que siguen formando parte de la Superliga Europea El organismo dirigido por el esloveno Ha confirmado mediante un comunicado Que se ha abierto una investigación Contra el FC Barcelona El Real Madrid y la Juventus Que son los tres clubes Que siguen sin bajarse del barco del proyecto europeo Todos ellos podrían ser sancionados Con dos años sin jugar competiciones europeas Después de esta pesquisa Que se ha iniciado desde la UEFA recientemente En base al artículo 34 del código disciplinario El comité ético y los inspectores disciplinarios Han acordado abrir una investigación Por una potencial violación de los códigos de legalidad de la UEFA Por parte del Real Madrid Barcelona y Juventus En relación al conocido como proyecto de la Superliga La UEFA dará más detalles de la investigación Según se produzcan Así reza el escrito Hay que recordar que pocos días atrás Juventinos, madridistas y culés Publicaron un comunicado conjunto Defendiéndose ante las presiones y amenazas de la UEFA Diciendo lo siguiente Los clubes fundadores de la Superliga Han recibido y continúan recibiendo Presiones y amenazas y ofensas Para que abandonen el proyecto Esto es inaceptable en un estado de derecho Y los tribunales ya se han pronunciado Sobre el proyecto de la Superliga Ordenando a FIFA y UEFA Con rotundidad que se abstengan Mientras se tramita el procedimiento judicial Directamente o a través de sus entidades afiliadas De realizar cualquier actuación Que pueda penalizar a los clubes fundadores O que vaya contra la Superliga Reconociendo de este modo La apariencia de buen derecho de dicha iniciativa Así señalaron Como decimos los clubes En este escrito Madrid, Barça y Juventus Se refieren a la solicitud que hizo la Superliga Al juzgado de lo mercantil 17 de Madrid En el mismo Se adoptaron medidas cautelares En las que prohibió Que FIFA, UEFA o cualquiera de sus federaciones O ligas asociadas Adoptará cualquier medida que prohíba Restrinja o condicione La puesta en marcha de la competición Así como cualquier sanción disciplinaria A sus clubes, jugadores o directivos Es evidente que el anuncio de esta investigación Va en contra de lo que dictó el juzgado Por lo que habrá que ver Si los equipos de la Superliga Deciden tomar medidas contra Zeferin Y su organización En los próximos días U horas Podría haber un nuevo comunicado de los blancos Los bianconeros O los barcelonistas Para pronunciarse Acerca de este intento De sanción contra ellos Por tanto chicos Investigación abierta Por la UEFA Pasa de las amenazas a los hechos Nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto Pensáis que realmente Puede sancionar la UEFA Dejando dos años fuera Tanto a Barça Como a Juventus y Real Madrid Por favor Dejadnos vuestra opinión En los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que os suscribáis Al canal Para seguir viendo Todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis disfrutando De todas las noticias Del fútbol Hasta la próxima ¡Suscríbete!